Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo de Humana Accesorios. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los accesorios para la nueva NP300, la nueva Frontier. Bueno, en principio tenemos el enganche, que va obviamente adosado al chasis sin agujerear ningún tipo de tornillo ni perder garantía, tanto en liviano como pesado. También trabajamos y tenemos también las jaulas anti-huelco, también con garantía en producto para que no tenga ninguna perforación, tanto en acero oxidable como en negro pintura epoxi. Bueno, además también tenemos la lona, la de estructura de aluminio, y también la tapa retráctil, que es la de aluminio, que ya conocen con cerradura y con todos los aditamentos de seguridad. También tenemos para otras versiones de Nissan, tanto la Nissan 2000 anterior, 2010, 2011. Bueno, además fuimos elegidos para hacer el equipamiento original de toda la línea de Nissan, salidas de 0 kilómetros. Para más información pueden dirigirse a www.guzmanaccesorios.com, en donde verán todos los accesorios que hay. A través de Facebook y todas las redes sociales. Como dice el eslogan, si no está en Guzmán, no está en ningún lado.